Es boxeo recreativo, la palabra lo dice, no es boxeo para competir. Antes teníamos boxeo para competir, pero ahora lo dedicamos más al entrenamiento del boxeo, sería la parte física del boxeo, con ejercicio tipo funcional, el que por ahí el que entrenó funcional lo vas a entender mejor, pero es distintas variedades de ejercicios, muchas abdominales, le incorporamos el boxeo, lo que es bolsa. En eso se trata de este boxeo recreativo, que hay algunos profes que hacen boxeo recreativo que lo hacen más lo que es boxeo en realidad. Nosotros lo hacemos medio funcional, por eso a veces pasa eso, que la gente por ahí se confunde, que creen que van a hacer combate, que van a aprender a estar en combate con otro y por ahí no se animan. No, acá no hay contacto físico de nada. Bolsa con ejercicios, abdominales, trote. Hay días que hacemos con pesas, bien funcional. Yo te decía antes de arrancar la nota que lo veo también como una actividad más de todas las que hay para hacer actividad física, que hace tanta falta muchas veces. Claro, bueno, de eso se trata. Para la gente que quiera bajar, quemar calorías, quemar, bajar de peso, acá tenemos varios alumnos que han bajado varios kilos y solamente con el entrenamiento, sin cuidarse del tema de comida y nada, entrenando nada más. Porque, bueno, bien intenso esto, bien intenso. El que hizo alguna vez boxeo, se lo puede imaginar. El boxeo más los ejercicios, así que imaginate lo que es, bien intenso. Para quemar calorías, que se anime la gente acá de San Carlos, gracias a Dios. Bueno, mucha gente se fue corriendo boca en boca y, bueno, hay muchos alumnos, gracias a Dios. Y, bueno, lo invitamos a todos a que puedan probar. Vemos que tienen un gimnasio cubierto que es realmente muy, pero muy grande, ideal para que vengan muchas personas a hacer actividad. Eso está muy bueno para usted, para que puedan trabajar tranquilos. Sí, sí, eso, bueno, gracias a la vecinal, Estanilado López acá, que nos facilitó este gimnasio. Porque, en realidad, a nosotros nos viene bárbaro lo que es el piso, lo que es la dimensión es para este entrenamiento, nos viene bárbaro. Y, bueno, ellos también pusieron de su parte, nos han ayudado siempre a poder seguir con esta disciplina. Siempre estuvieron ayudándonos y dándonos una mano para poder seguir. ¿Cómo es la modalidad de entrenamiento? ¿Trabajan por turnos? ¿Cómo es por ahí para aquel que le interese? Claro, bueno, tenemos turnos en los días. Te lo puedo pasar, por la duda, para la gente que quiera. Lunes, miércoles y viernes a las seis y media de la mañana, a las trece horas, dieciocho horas y veinte y treinta horas. Eso es lunes, miércoles y viernes, martes y jueves, trece horas, dieciséis y cuarenta y cinco y diecinueve y quince. Y ahora arranca el último turno. Ahí, eso, la gente puede venir antes por ahí en la pandemia, si era por día, bueno, tenían que avisar los turnos. Pero ahora, como que ya se normalizó, pueden venir en cualquier horario, venir y entrenar. Muy bueno eso de que haya varios turnos por día, porque, bueno, por ahí alguno se va acomodando con el laburo en función de eso. Claro, bueno, eso, bueno, tenemos muchos chicos, mucha gente que trabaja en fábrica y, bueno, le rotan toda la semana. Y, bueno, tienen esa facilidad para no perder el día de entrenamiento. Así que, la idea después, bueno, poner, meter más turnos, pero, bueno, eso de acuerdo a la cantidad de gente que vayamos ganiendo. Contame, Juan Manuel, para aquel que se quiere inscribir, ¿cómo tiene que hacer? ¿Con quién tiene que hablar? ¿Tiene algún costo? No, no hay ningún costo. Antes cobrábamos una inscripción, pero ahora no, porque, bueno, debido a la crisis que hay, bueno, nos pusimos de ese lado también. Y, bueno, tratamos de facilitar de que no, no hay ningún costo para inscribirse. Pueden venir a charlar con nosotros, acá en la vecinal, en cualquiera de esos horarios estamos. Y, bueno, que se acerquen, hablen con nosotros y, bueno, le vamos a pedir un apta físico a la persona que entre. Como nuevo integrante sería de entrenamiento o un apta físico, eso sí, del médico. Hoy vinimos a una clase de varones, pero también dan para mujeres? Damos para mujeres. Mi esposa tiene el turno de mujeres. Lo separamos, es decir, antes lo hacíamos mixto, ahora para trabajar más cómodo nosotros. Y también la gente, por ahí las mujeres trabajan por un lado y los hombres por otro. Eso sí, lo implementamos ahora con la pandemia. Bueno, Juan Manuel, muchas gracias por tu tiempo y, bueno, esperemos que sigan con estas clases, que están muy buenas y vemos que viene mucha gente. Bueno, muchas gracias a ustedes y, bueno, están invitados ahí a vos, a Freddy, a todos los del cable ahí que vengan a probar una clase. No, sin problema. Los invitamos. Gracias.